Ahí te va chiquitita, su amigo Alexis Meso Puro Quimera Records viejones Se vale llorar, se vale llorar, vámonos Hoy el cielo se ha nublado y hoy me siento muy extraño Es que solo con pensar en tu sonrisa Y en ese día, sí que dejaste de ser mía Me hace falta que me digas que me amas Me hace falta tu calor en las mañanas Es que no sé en qué bañé, necesito que me digas Solo dame un minuto de tu tiempo corazón Si no fui lo que esperabas, hoy te pido yo perdón Siento verte lo que estaba, menos en tu corazón Solo espero que encuentres lo que buscabas Que encuentres quien logre amarte Pero nunca como yo Que suena bonito compa Oscar Ay no más Su amigo Alexis Meso Puro Quimera Records viejones De tu vida Tú me has sacado Y con todo el top y un viñado No supiste valorar mis sentimientos Y tus lágrimas más falsas que tus besos No importa si un día llegaste arrepentida Pues mi orgullo es más grande que tu desprecio Si no fue lo que esperabas, hoy te pido yo perdón Si en tu mente nunca estaba, menos en tu corazón Solo espero que encuentres lo que buscabas Que encuentres quien logre amarte Pero nunca como yo Saluditos, ánimo, puro Quimera Records viejones Saluditos, ánimo, puro Quimera Records Saluditos, ánimo, puro Quimera Records